Música El lente ciudadano de hoy nos envía este video captado en la carrera primera de San Gil, denuncia la cantidad de basura que allí hay, desde residuos de construcción hasta huesos, plumas, colchones y demás contaminantes que dejan en esta vía. De nada sirve que las empresas como la CAS, ACUASAN, la Alcaldía, entre otras, realicen jornadas de limpieza de esta vía cuando no hay una verdadera política ambiental para descontaminarla. De nada sirve trabajar todo un día recogiendo estos residuos cuando el resto del mes o del año no se le da la cara a esta vía. La paz en Colombia también es con el medio ambiente, con la conservación de los recursos y las zonas verdes, pero en San Gil, en donde algunas personas no tienen conciencia ni respeto por la naturaleza, continúa esta problemática. El segundo lente ciudadano envía fotografías de otro punto que se ha convertido en un basurero, ubicado en la vía que conduce del Coliseo de Ferias al barrio Villa del Prado, al lado de esta localidad. Allí las basuras están regadas en toda la capa vegetal y llegan hasta la cuneta de la vía. Se necesita urgente una limpieza y control por parte de ACUASAN para evitar que la comunidad y los inescrupulosos sigan arrojando los residuos. ¿O será que está fallando la ruta de recolección en ese sector? El tercer lente ciudadano nos lo envía el veedor Juan Carlos Torres Ruiz, quien captó otro acto bochornoso. Alguien arrojó esta llanta a la quebrada Curití en el puente de acceso a Casa Grande, vereda Palo Blanco de este municipio. Todo un atentado contra el medio ambiente. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano de Telesangil.